¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? ¡Cositis bonitas! Ya el último vlog del 2015, no me lo puedo creer lo rápido que ha pasado este tiempo. Es que se me ha pasado volando. Dicen que cuando mejor estás, mejor te lo pasas. El tiempo pasa más deprisa y tiene toda la razón. Creo que he disfrutado al máximo. No sé si todos los días de este 2015, pero si no, casi todos. Podría decir con certeza. He disfrutado como madre. Me he sentido niña otra vez. He disfrutado como mujer de Jonathan, que me he casado también en este 2016. Y he disfrutado de mi familia al máximo, de momentos bonitos. Y bueno, cómo no agradeceros que hayáis formado parte de mi 2016, que ha sido mi primer año completo como mamá. Lleno de momentos mágicos inolvidables que nunca voy a poder olvidar realmente. Porque ha sido el primer año lleno de primeros momentos de Martina. La primera vez que ha andado, la primera vez que ha dado sus primeros pasitos, la primera vez que ha dicho su primera palabra. La primera vez que ha dicho ciertos gestos, ciertas palabras. Y es tan bonito. Y la verdad es que estoy súper agradecida hasta el 2015 porque se ha portado muy bien con nosotros. Nosotros no nos podemos quejar que sí, que nos podríamos ir mejor. Pues sí, pero mientras que en una casa haya felicidad, amor y salud, yo no pido nada más. Y bueno, Cuchofletillas, cómo olvidarme de vosotras que habéis formado parte de este 2015. Que habéis formado parte de momentos en nuestra familia, que ya formáis parte de esta familia en realidad. Que os tengo mucho cariño, que ya os lo he dicho mil veces, pero ojalá os pudiese dar un súper mega abrazo y un besazo a todas, uno por una. Porque de verdad, os tengo muchísimo aprecio. Os siento cerca de mí, de verdad. Os siento como de nuestra familia. Y cuando alguna de vosotras me pone así un comentario de que, pues, le ha pasado algo. De verdad que incluso me duele, que me encantaría ir y abrazaros. Pero, bueno, ojalá algún día pueda ser. Y nada, que os quiero muchísimo, que espero que formáis parte también de este 2016. Que el 2016 también nos va a preparar cosas muy, muy bonitas. Y a ver, hay chicas a todas, no solo a mí, a todas. Y, bueno, va a estar lleno de momentos divertidos, llenos mágicos. Y a lo mejor en el 2016 viene alguna sorpresita. Así que no os podéis perder el canal. Y, bueno, ya no me enrollo más. Estoy esperando el tranvía porque voy a casa de mi tía, que me ha dicho de tomar un café. La verdad es que es bastante pronto. Así que le he dicho que sí. Porque tampoco tenía que hacer gran cosa. Luego tengo que hacer unos recados, pero me pilla prácticamente al lado de su casa. Así que voy a ir a tomar un café con ella. A estar con mi primo, aunque mi primo, como es pequeño, porque yo soy la prima más grande de toda mi familia. Luego tengo primos bastante más pequeños. Y mi primo recientemente ha cumplido cinco años. Y él desde prácticamente pequeño, pequeño, me llama tía. Y a Martina le llama primo. Y más o menos ejercemos como tal. Así que, bueno, pues voy a ir a ver a mi tía. Y para que juegue también Martina un poquito con mi primo. Y voy a tomar un café para ponerme al día con mi tía. Que no la veo desde el cumpleaños, desde que celebramos el cumpleaños de Martina. Y nada, pues eso. Eso es lo que voy a hacer. Y luego me tengo que ir a hacer recados. Y adiós, adiós. Echala así para atrás. ¡Hala, coquilla! ¡Martina, Martina, Martina! Se está haciendo una llave. Martina, Martina. ¡Anda, déjame no! ¡Espera! Martina, miranos para hacer una foto. Espera, espera, te la vamos a colocar. Espera. ¿Cómo me contaba? ¿Otra pelea? Espera. Sí. A ver, ponte... ¡Ponte... 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 Ahora, Sergio, corre, mira! ¡Martín, mira! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ahí! ¡Quiti, quiti, 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 taca, 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 taca! ¡Ole! Ole, ole, ole. ¡Que da que la tienes ahí al lado! ¡Serce así! ¡Ole! Toma. Bueno, Cuchofletillas, pues ya he salido de donde mi tía, ya hemos despedido el año a nuestra manera Y bueno, pues hemos estado ahí un ratito chalando, la verdad es que he estado bastante tiempo Y al final se me ha hecho un poquito tarde y ahora he venido al centro comercial Pensaréis que últimamente solo estoy en el centro comercial Y en realidad parte sí y parte no O sea, da la casualidad de que con esto de las navidades no paro y hago mil recados, mil cosas, regalos por aquí, regalos por allá Cosas que me encargan, en fin, que no paro, no salgo de aquí Pero bueno, no penséis que tengo un espíritu consumista preocupante El caso es que he tenido que venir porque ayer a Jonathan le compró en Parque Sur un vestido a Martina para estrenarlo hoy en Nochevieja Pero no se dio cuenta y lo cogió de manga corta Y no tengo ninguna Rebeca que me pegue con ese vestido, pero ninguna Así que voy a ver si en Benetton o en Carrefour o en alguna tienda de niños que hay por aquí Veo alguna Rebequita que le pueda pegar Y también quiero, ya que he venido, ver alguna camiseta para mí O algo para ponerme hoy Pero que también me sirva para el resto del año No sé, ya me entendéis Y ahora estoy cotilleando aquí en el Carrefour Que está lo de la segunda unidad al 70% Y estos ponchos están bastante bonitos No están mal Y estos jerseys también Pero en general, no sé si soy yo, pero no encuentro mucha cosa en el Carrefour nunca No encuentro nada así que me guste Este no es feo Menuda locura para... Me quiero probar esta falda A ver si me vale Y esta camiseta de conjunto para esta noche Y es un poco locura Un poquito locura Las dos, el carro En un sitio tan estrecho Y me lo he cogido así No sé, sé que no es muy de nochevieja Pero así luego me lo puedo poner en otra ocasión Voy a probármela a ver qué tal me queda Cuchifletillas, parece que siempre que grabo Martina está comiendo Aparece detrás el maldito tendedero Es que mi casa se tarda como tres siglos en secarse la ropa siendo invierno Pues sí, así que cuando acaban la lavadora tengo que poner otra Así que el tendedero en invierno no se mueve del salón Y bueno, pues ya hemos llegado hace un ratito del centro comercial Pero como yo sabía que cuando yo me voy a un sitio, sea el centro comercial, sea la casa de mis abuelos O sea, a tomarme un café con alguna amiga ¿Qué pasa? Que sé cuándo me voy, pero no sé cuándo vengo ¿Qué he hecho? Pues dejar esta mañana hecha la comida de Martina Todavía está así caliente y quema bastante Y nada, la acabo de calentar Es una receta que ya os enseñé en un blog anterior Por si lo queréis echar un vistazo Es receta con quinoa Y es quinoa con verduritas y pescado Esta vez en verde merluza le he echado bacalao Así que la verdad es que a Martina le gusta mucho Se lo come muy bien Lo que pasa es que hoy no parece que tenga mucho hambre Porque a la vuelta en el tranvía tenía ya un poco de hambre y le he dado una manzana Entonces aquí tu amiga pues está haciendo la tonta Y bueno, le está costando comer No lo escupas No sé si es que el bacalao tampoco le hace mucha gracia Pero con la merluza se lo come muy bien De bailar Otra, otra Chuchiquete Como un pie Chuchiquete Bueno, cochopletillas Pues ya son las 7 y algo Y me voy a empezar a arreglar Porque si no luego se me va a echar el tiempo encima Tenemos que estar en casa de mis abuelos sobre las 9 Así que es todo un reto No sé si voy Vamos a llegar a tiempo Siempre somos los tardones Siempre somos los que luego más tardamos Pero bueno Si luego hay que hacer tiempo hasta las 12 Así que porque empecemos a cenar un poquito más tarde Pues tampoco pasa nada Luego hay que vestir a la Peke Vestirme yo Se tienen que arreglar Jonathan también Que ahora mientras que me arreglo yo Es el que se hace cargo de Martina Y todos esos rollos Chochini 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 Esto es lo que me he hecho para esta noche vieja Yo tampoco me como mucho la cara hecha No, tampoco sé maquillarme muy bien Así que siempre opto por lo básico Pero con unos ojos Uy, con unos ojos Con unos labios rojos Y ya está O sea, voy igual que siempre Prácticamente Pero con unos labios rojos Y bueno, también me he hecho Lo que es el eyeliner negro El rabillo Y ya está Así que Ese es mi maquillaje Y luego de peinado Me he hecho así unas ondas Para un lado Que normalmente es lo que me estoy Haciendo últimamente Y me lo he recogido ahí Con las horquillas Y nada Ahora viene lo peor de todo Y es que no sé qué ponerme Y eso es lo que me da Quebraderos de cabeza El outfit Y Martina también Martina ¿Qué haces con mi maquillaje? Voy a poner a Martina Por noche vieja Esta Rebeca Gris Que se la he comprado Hoy en el Benetton Como habéis visto En el pelo va a llevar Este lacito Sus zapatos De vestir Los vamos a denominar Ya Porque últimamente Se os ponemos siempre Y este vestido Que Jonathan Se la compró ayer En el H&M Lo único malo Es que es de manga corta Pero bueno Con el body Esto y luego Hombre Para la calle La chaqueta Va a estar bien Así que Ah bueno Y en el Benetton También estaba en rebajas Esta porque Esta estaba en rebajas Y esta también Estaba en rebajas En Benetton Y se la he cogido Mirad que minifalda Más chula Me parto Y esta ya Mi modelo Esperando A que la vista Martina ¿Qué es tu último rato En el 2015? ¿Qué? ¿Te gusta? Oh Ale uno A la falda Oh 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 Bonita Eres Ya estamos preparadas Cucho bratillas Hola Y hola Y ya está papá Estamos listos Llevamos a casa De mis abuelos Mira que sexy Se ha puesto Johnny Con su pajarita Su camisa Sexiviza Y Martí va hoy El arco baby Sessi moraleja No Sara Porque luego Mi abuelo Nos trae en el coche Y es más fácil Sin coche Así que bueno Pues nada No sé si lo sabéis Ya lo he dicho En algún vlog Pero hoy La noche vieja La vamos a pasar En la casa De mis abuelos Junto a mi familia Así que Es lo que toca Así que luego nos vemos Bueno cuchofletillas Nuestras últimas horas En el 2015 ¿Verdad? Dale la mano Sí Deciros que Muchísimas gracias De parte de los dos Por haber Estado Por haber formado Parte Sí Que se enfada Ya Que muchísimas gracias De parte de los tres Por haber formado Parte De esta familia Por haber formado Parte de Clarice Y pues Haber vivido Junto a nosotros Primeros momentos En nuestro primer año Entero como padres Pues lleno de De primeros momentos De Martina Muy bonitos Y bueno Pues que Ya os lo he dicho Esta mañana Pero que muchísimas gracias De parte de los tres ¿Verdad Juni? Que os vais a divertir mucho Y vamos a pasar Grandes momentos En familia Y nada Que un besazo Muy grande ¿Verdad? Esperemos que tengáis Un buen Ya Es verdad Pero bueno Que aunque lo veáis tarde Espero que os hayáis pasado Bien esta noche La noche De fin de año Con vuestra familia Con vuestros seres queridos Y que hayáis entrado Con el pie derecho Y nada Que se os cumplan Todos vuestros deseos Y todo lo que vosotros Deseáis Así que bueno Nosotros ya hemos cogido El tranvía Y vamos a casa Y a mis abuelos A darles un bes público Un bes público No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Digo, suerte en salud y cosas así, ¿sabes? Por así decirlo, que no pasa nada. Yo escucho fletillas en estas cosas sí que creo. No sé, hay en cosas que creo, en cosas que no creo, y bueno, cada uno es libre de... Ahí cree que fantasmas, no fantasmas, bueno, yo en estas cosas creo. Y soy bastante supersticiosa, y me acuerdo que cuando tuve el aborto, antes de Martina, pues también justo se murió mi tía, y cuando se murió, pues también le puse unas velas y tal, y le pedí como una especie de deseo, que era volverme a quedar embarazada y que todo saliese bien. Y justo al mes siguiente me quedé embarazada, y ha salido todo bien, así que, no sé, algo yo creo. No sé, a lo mejor no tuvo nada que ver, pero yo tengo fe, por así decirlo. Así que nada, pues eso. Solo espero que este 2016 sea igual que el 2015, que tengamos mucha salud, mucho amor, que sobre todo nuestra unión familiar esté firme, sigamos juntos, que es lo más importante, con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, y que todos estemos bien de salud, es lo único y lo más importante. El dinero ayuda, sí, pero no es lo más importante. Me parto con Martina, ¿cómo anda? Uy, uy, que va muy en bala. Yo creo que se ve la sombra y se raya. Culito de terciopelo. ¡Feliz 2016, cuchufletillas! Os deseamos que cumpláis vuestros sueños y deseos, porque el querer es poder, y si lucháis por lo que queréis, no va a haber nadie que pueda con vosotros en el 2016.